Bueno, pues vamos a dibujar este cilindro oblicuo. Como sabemos es una superficie reglada, porque se puede seguir con el canto de una regla, tocando todos sus puntos. También es radiada, ya que el radio sería tal que el centro de ese radio iría al infinito. Y aquí vemos que es una sección ligeramente elíptica, poco excéntrica, pero nosotros vamos a hacer que esta sección sea una circunferencia, ¿vale? Entonces, como el de abajo es un plano paralelo, pues también será otra circunferencia. Y vamos a hacer que, si hacemos una vertical por este extremo, caiga sobre este punto, ¿vale? Eso quiere decir que si dibujamos un cuadrado, para entenderlo más claro, en el alzado hacemos el cuadrado y lo dividimos por la mitad, al unir los puntos tenemos que este será el alzado de la figura, ¿vale? Ya que vamos a coger como medidas aquí en la base 4 y en la altura 8. Y como esto es la mitad, pues ese será el alzado, ¿vale? Y si cogemos el mismo cuadrado y nos quedamos con la mitad, pues tendremos la planta. Entonces, haciendo aquí la mitad, tendremos una circunferencia tangente a la otra, ¿vale? O sea que cogeremos la circunferencia aquí, que es tangente, a ver, y aquí la otra tangente, ¿vale? Bueno, y esa será la figura en planta. Entonces, vamos a hacerlo ya con precisión, para hacer la cotación y alguna perspectiva. Entonces, dibujamos. Dibujamos los ejes ortogonales. Entonces, siempre conviene salir de los ejes para tener la referencia. Entonces, hacemos los dos ejes. Cogemos, por ejemplo, la referencia del papel. Vaya, tengo aquí el trípode. A ver. Entonces hago, por ejemplo, una horizontal y la línea vertical de referencia. Vamos a coger dos medidas iguales de cada lado. Voy a hacer que, por ejemplo, la circunferencia sea tangente. Recordamos que esto es 4 y esto es 8. Entonces, si varío la medida, deberé poner la escala. Entonces voy a coger, por ejemplo, esta de 30. Con lo cual, la estaré haciendo escala 3 cuartos. 30 es a 40, ¿vale? Entonces, tenemos aquí una circunferencia en la que marco estos dos diámetros principales. Y ahora, si hago la horizontal, se supone que esto es tangente. Hago la horizontal que pasa por el diámetro horizontal y trazo la otra circunferencia. De manera que esta va a ser también tangente y esta también va a ser una tangente. Bueno, haciendo la otra circunferencia ya tengo, entonces, la planta de la figura. ¿Vale? Coloco aquí el eje horizontal. Y aquí tengo ya la planta. Bueno, pues esto sería continuo, ya que se ve desde arriba. Esto será continuo hasta la mitad. Y ahora vemos aquí la tangente común a cada una de las circunferencias de los dos lados. Y luego esto lo completaremos discontinuo, ya que desde arriba no se ve. Lo vemos aquí, no vemos esta, pero esta solo vemos la mitad. Cogemos otra vez la misma y hacemos, recordamos que las dos son tangentes, ¿vale? Entonces, la centramos aquí y hacemos aquí el arco tangente que sale de ese punto de tangencia también. Bueno, pues ya tenemos la planta de la figura. Y ahora dibujaremos el alzado. Proyectamos mediante verticales los extremos. Y recordamos que ahí, como vimos anteriormente, es un cuadrado en alzado, ¿vale? O sea, que si hago la vertical por este punto. Y hago la vertical por este punto. Pues aquí cojo la medida de esa longitud. Y ya tengo que la figura va a llegar hasta aquí. Y lo mismo aquí. Agüento entonces ahí la horizontal por ese extremo. Y ahí coloco la posición de una circunferencia que vendrá de aquí a aquí. Y la otra que vendrá aquí a aquí. Bueno, uniendo los extremos, pues tengo ya ese romboide que define el alzado de la figura, ¿vale? Como la figura es bastante simple, no es necesario dibujar un perfil, ¿vale? Ya entendemos que sigue esta dirección y por tanto aparecerían las dos líneas en vertical. Por último, para poner la línea auxiliar de cota que no coincida con la línea de piedra, voy a bajar la línea de piedra de manera que no coincida con esa línea, ¿vale? O sea que la figura no se apoya en el plano horizontal, sino que está a cierta altura. Bueno, una vez que tenemos esto, como siempre, las circunferencias marcaremos los dos centros mediante las líneas finas discontinuas, alternando entre punto y línea, o línea y línea mayor y línea muy pequeña. Entonces aquí, haciendo la tangente, haciendo aquí la vertical por los puntos de tangencia, tengo este eje, tengo aquí lo mismo por el centro de esta circunferencia, y tengo luego este otro eje. Recordamos que en el centro siempre va la cruz, van los segmentos mayores, no pueden ir los menores, y que estos arcos deben exceder las circunferencias. Y por último, ponemos aquí un eje longitudinal, ¿vale? Que sería el eje de revolución de la superficie, ¿vale? Entonces, por el punto medio, tendría que trazar el eje que pasa por la mitad. Entonces, puedo proyectar este punto y proyectar este, y por ahí pasaría el eje. ¿Vale? Entonces, hago la proyección de este eje, y la proyección del otro. Bueno, y por ahí trazaría entonces ya la línea equidistante de ambos contornos, ¿vale? De las generatrices del contorno. Entonces, viene por este punto, y viene hasta aquí. Bueno, tenemos ya la planta y el alzado. En el cilindro se permite acotar el grosor de esto, pero, ¿qué pasa? Si estas son circunferencias, que pasa lo contrario que aquí. Si nos fijamos, estas son elipses. En este caso, la sección ortogonal sería una circunferencia. Aquí pasa lo contrario. Si estas son circunferencias, si hacemos una sección ortogonal, saldría una sección elíptica. ¿Vale? Bueno, normalmente los cilindros se pueden acotar incluso de esta manera. O sea, cuando tenemos un cilindro, incluso puedo acotarlo así. O sea, que no es necesaria ni siquiera... Aquí, diámetro esto. No es necesaria la línea auxiliar, ¿vale? De cota. ¿Qué pasa? Que aquí no lo puedo hacer, porque esto es una sección elíptica. ¿Vale? Y tampoco se acotan cosas oblicuas, ¿no? Entonces, lo que tendré que acotar es simplemente esta circunferencia. Como estas son horizontales, pues podría acotar las dos. O también, por si hay alguna duda, pues marco la cota para esta. Entonces, ya sé que esto tiene de diámetro 4. Entonces, pongo aquí la línea, la flecha, diámetro 4. ¿Vale? Y ahora cojo el diámetro de esto y hago lo mismo. Recordad, es un arco que es completo y, por tanto, se acota como diámetro, no como radio. ¿Vale? Radio era 180 o menos. ¿Vale? Entonces, pongo aquí también diámetro 4. Si son horizontales, se supone que este arco, pues tiene el mismo diámetro que este. Pero, pues si hubiera alguna duda de que esto es horizontal, ya que a veces tienen muy poca variación entre dos arcos, por ejemplo. Entonces, bueno, de esta manera queda claro. Por último, distancia entre estos dos. Bueno, podríamos ponerlo, pero si esto mide 4 y se ve que es tangente, pues esto mide 2, esto mide 2, o sea que la distancia entre estos dos era 4. Ya no se pone, ¿no? No es necesario ponerlo porque se ve que es tangente. Pero bueno, si hubiera alguna duda de que, por ejemplo, si pusiera 4,01, podría decir que esto no es tangente. Entonces, en base a eso lo voy a poner. Esto se convierte en continuo. Esto también. Y ahora, una distancia de 8 milímetros. Marco aquí una línea horizontal, siempre paralela a la figura. Distancia entre centros. Y marco la flecha y ya pongo aquí la medida entre centros. Pues que es 2 más 2, 4. Bueno, ¿para qué hago esto? Que parece una obviedad. Bueno, lo hago simplemente por lo que digo. De repente esto no tiene por qué ser exacto. Si aquí pongo 4,01, quiere decir que parecen tangentes en el dibujo, pero si nos acercamos es una medida tan pequeña que no se ve. Gracias a eso, por la medida ya sé que son tangentes. Bueno, tenemos distancia entre centros, tenemos arcos, sabemos lo que miden, sabemos cómo son las circunferencias. Si lo hiciera aquí arriba, también lo podría hacer, pues lo haría así. Esta sería otra forma de hacerlo. En paralelo a esto, saco una cota aquí y coloco aquí entonces la cota. Y pongo diámetro 4. Bueno, esta sería otra forma de hacerlo, también válida, porque estoy acotando esto, pero como aquí no veo que es una circunferencia, debo poner el símbolo de diámetro. Y si aquí acotara la circunferencia completa, de esta manera. Si llego a poner la circunferencia completa y pongo la cota completa, sí, que también se puede hacer. Pero que nunca coincida con los ejes. O sea, los ejes están por aquí, no puede coincidir con ellos. Entonces aquí ya solo pondría 4, porque estoy viendo que es medida de aquí a aquí. Ahora bien, en este caso no veo hasta dónde llega, y por tanto por eso se pone el símbolo de diámetro. Bueno, ya solo me queda la altura, dejo aquí unos 8 milímetros, más o menos. Recordad, la primera 8 con aproximación y la siguiente es a 5. La siguiente es ya hacerlas todas iguales, para que se vea más estético. Bueno, entonces hacemos aquí la línea en vertical, una línea fina, una línea de cota, con sus dos flechas, abertura a 15 grados, y medida en altura 8, para leer girando el papel. Bueno, pues esa será la altura de la figura, la distancia y los arcos, y se acabó. La acotación ya no hay más, ya quedaría completo. Bueno, y una vez que tenemos esto, lo podemos convertir en perspectiva caballera, militar, etc. Bueno, pues militar. Si hacemos, como decía, dos cilindros, bueno, antes de nada ponemos la escala, entonces medimos a ver cuánto es. Bueno, esta circunferencia mide, era de 30, ¿no? Entonces, ¿cuál será la escala de este dibujo? 30 en el dibujo corresponde a 40. Por lo tanto, la escala es 3 cuartos, ¿vale? Todo el mundo lo ve, ¿no? Bueno, hecho esto, pasamos a hacer alguna perspectiva. Ya, entonces decía, para convertir esto en militar, esto entra dentro de un cuadrado, entonces podemos partir. Entonces vamos a empezar primero por la caballera, ya que esto es lo que aparece frontal. Cogemos el punto medio, punto medio, y ya sabemos que esta va a ser la dirección de ese, de esas generatrices del romboide, ¿no? Bueno, entonces, si a esto le doy cualquier dirección, por ejemplo esta, desplazo el cuadrado por aquí, así. En el momento en que desplazo el cuadrado, este punto viene a parar aquí, este viene a parar aquí, aquí y aquí, ¿vale? Con lo cual es mucho más fácil ahora concebir ahí las dos circunferencias, ¿no? Que se convierten ya en la perspectiva. Bueno, todo el mundo lo ve, ¿no? Entonces fijaros, simplemente hice un cuadrado. Hice las dos líneas estas, y ahora cojo aquí los puntos medios. Y ya tengo aquí un arco elíptico, que entrará tangente por ahí. Y aquí otro arco idéntico. Y las tangentes comunes que serán paralelas a estas generatrices, ¿vale? Entonces tenemos esta tangente, y esta tangente, y ahí tenemos ya la perspectiva caballera de la figura, ¿vale? Bueno, la forma más fácil de verificar que esto está en caballera, pues es marcar bien la posición del cubo. Porque ya vemos que el cubo está en caballera y que está inscrita en ese cubo, ¿no? Bueno, no es un cubo, porque ya sabemos que esto es la mitad, ¿no? Es medio cubo, ¿vale? Y por último vamos a marcar las dos cuestiones, tanto la escala como la escala de reducción, ¿vale? Entonces fijaros que tenemos aquí esta generatriz. Tenemos esta otra, paralela a la anterior. Tenemos el contorno de la figura con esas dos tangentes a la elipse y aquí la discontinua por detrás, ¿vale? Bueno, entonces, medidas de la figura. Tenemos aquí el eje Z, aquí el eje Y, y aquí el eje X, ¿vale? Entonces vamos a medir, la altura era 8. Medimos esta altura. Esto es 22, ¿vale? O sea que la altura era 80 milímetros y esta altura es 22. Y sabemos que la altura está en verdadera medida, ¿no? O sea que 22 corresponde a, 22 milímetros corresponde a 80. Y esa es la escala que hemos utilizado para hacer este dibujo, ¿vale? Simplificamos. 2 por 11, 22. 2 por 40, 80. ¿Vale? Como está hecha de forma aleatoria, pues bueno, no es una escala normalizada que se venga utilizando, pero bueno, 11 es a 40, que quiere decir que si esto mide 11, pues bueno, en realidad la medida original sería 40, si esto mide 11, ¿vale? Bueno. Tenemos la, y ahora vamos a poner la reducción. La reducción sería lo siguiente. Fijaros que la reducción se aplica sobre el eje Y, en esta dirección, reducción sobre Y, tenemos que esta medida, que es la mitad del cuadrado, el cuadrado era 22, pues esto es 11, ¿vale? Entonces esto es 11. Y esta profundidad, que sería la misma en el espacio, ya que sigue siendo el diámetro, pues mide... A ver, parece que esto es 7. Vale. O sea que en realidad, esto que es 11, lo ponemos así en grande, en la circunferencia tenemos que este diámetro es 11, y el mismo diámetro aquí de la circunferencia, ya que viene por aquí, esto sigue siendo el diámetro, pues es 7, dijimos, ¿no? Entonces la escala de reducción es 7 partido por 11. Vale, y ya tenemos ahí la escala de la figura, tanto respecto al tamaño original, que no es este, ¿no? Este también estaba a una escala, la escala de 3 cuartos, ¿no? Tenemos entonces ya la escala de reducción y la escala de este dibujo respecto al original, y aquí también. Bueno, por último vamos a hacer la militar, ¿vale? Entonces hacemos en militar la mitad del cubo. Tenemos el cubo, visto desde arriba. Vamos a hacerlo con la reducción a un medio, entonces cogemos la mitad de esa arista, hasta aquí, esa es la mitad, y repetimos el cubo aquí. O sea, desplazamos el cubo hacia abajo, sin más. Y como decíamos que eso era la mitad del cubo, entonces dibujamos el cubo completo, pero ahora nos quedamos con la mitad del cubo, ¿no? Entonces cojo aquí el punto medio, punto medio, y hago aquí la mitad, ¿vale? O sea, el cubo cortado, ¿no? Bueno, por último, tenemos que aquí arriba, en este cuadrado, va a quedar una circunferencia, y en este de abajo va a quedar aquí, en el cuadrado inferior, otra circunferencia. Unimos tangentes y se acabó, ¿vale? Entonces dibujamos las circunferencias. Fijaros que hemos hecho un cubo, lo hemos cortado por la mitad, hemos hecho ahora este prisma, formado por dos pequeños cubos, ¿no? Y aquí otros dos. Y ahora colocamos aquí la circunferencia superior, que será la inscrita en ese cuadrado. Tengo que encontrar la que se inscribe, parece que es esta. O esta. Bueno, parece que es esta más bien. Como hacerlo con compás, esto ya es complicado. Entonces cojo esta circunferencia. Bueno, y ahí la tenemos, ¿no? Ahora hago lo mismo con la de abajo. Por ejemplo, fijaros que estas circunferencias están en verdadera forma. O sea que las podría hacer con compás. Hago la de abajo. Y hago las tangentes comunes. Vale. Con lo cual ya tengo ahí la perspectiva militar con reducción media. Vale. Entonces, creo que era esta. Vengo aquí. Y en los puntos de tangencia, o sea, por el centro, hago las dos perpendiculares aquí. Y tengo ahí donde empieza la tangencia. Tengo este arco. Y la tangente, tanto por aquí, como por aquí. Bueno, pues perspectiva militar, perspectiva caballera. Como vemos, pues son fáciles de entender, fáciles de dibujar. Dibujamos las discontinuas por detrás y ponemos los datos. ¿Cómo? Tenemos que, vamos a poner aquí los ejes. Tenemos aquí el eje Z, por ejemplo. Z, aquí el eje X, tangente a la circunferencia. X, y aquí el eje Y. Bueno, por ahí detrás. ¿Qué aplicamos de reducción? Bueno, pues el cubo cogimos la mitad, o sea, una medida igual que esta. Y por tanto, la reducción sobre el eje Z, ahora es sobre Z, es un medio. ¿Qué escala cogimos? Bueno, pues ahora hay que ver. Esta no la podemos tomar porque esta está reducida, pero esta está en verdadera medida. Esa medida era de extremo a extremo, ¿no? Que sería 4 más 4, 8. Entonces medimos esto. Y esto mide... 22 centímetros. O sea que 22 centímetros corresponde a 80, y por tanto tenemos que es 11 partido 40. Bueno, como cogimos el mismo cubo, obviamente, pues la escala, si está bien medido, sale la misma, ¿no? Aunque las figuras, lógicamente, salen en distintas perspectivas, ¿vale? Y la reducción sí que cogimos distinta, porque aquí aplicamos una reducción distinta que aquí, ¿no? Aquí cogimos la mitad y aquí cogimos otra reducción, ¿vale? Fijaros en esto, no se puede agotar así. O sea, tenemos una circunferencia, que esto es típico. Tenemos aquí la circunferencia completa, ahora tenemos la otra tangente. Y a veces veo este tipo de cosas, ¿no? Así. Esta cota. A ver, esto no se puede hacer. Siempre se acota desde los centros. Entonces, si tenéis una pieza, por ejemplo, que tiene un arco así, imaginaros, una botella que es típico, esta botella. Pues no acoto distancia, anchura de la botella. No, acoto desde el centro. Esta medida desde centro a centro. Y luego acotaré el radio, ¿vale? O sea que, distancia entre centros. Y después de agotar eso, acoto también esta medida. Pero no acoto la longitud correspondiente a la anchura de la figura, ¿vale? Bueno, tenemos entonces perspectiva caballera. Ya ponemos aquí caballera. Perspectiva militar. Sistema diédrico con las cotas normalizadas según la normativa UNE. Una norma española, ¿vale? O también la ISO. Internacional estándar organización. Cualquiera de las dos. Estas normas son comunes a las dos. La utilizada en Europa o la utilizada en España. Hay pequeñas diferencias, ¿no? Lo que vemos aquí todo es coincidente. Bueno, por último, ya que tenemos esto y ya concluimos, para luego hacer la sonometría icónica, vamos a hacer las sombras. Entonces, cogemos el más fácil. Podríamos hacerlo aquí también. En diédrico muchas veces se hacen sombras porque así se perciben mejor las figuras. Pero bueno, lo vamos a hacer, por ejemplo, aquí mismo. ¿Vale? Ya que aquí son elipses y nos complicamos. En cambio, aquí una circunferencia se proyecta en el suelo por ser paralelo a la cara de la circunferencia, al plano de la circunferencia, se proyectará según la circunferencia. Y tenemos también que, si dibujamos aquí su proyección, siempre conviene tener la proyección de la circunferencia sobre el plano horizontal, que era esto, si no recuerdo mal. Eso quiere decir que el centro este de la circunferencia tiene su proyección aquí abajo. ¿Vale? Entonces necesitamos esta vertical y decimos, bueno, pues esto va a seguir, por ejemplo, esta dirección para las sombras. Eso quiere decir que esa circunferencia sigue por aquí el rayo y proyecta esta circunferencia. ¿Vale? Voy a ponerla de cerca. Se proyecta de manera que esa circunferencia se proyecta aquí abajo. ¿Vale? Por tanto, la sombra de esta circunferencia es esta y la sombra de esta, como está en el suelo, es ella misma, por lo tanto, lo único que hay que hacer es la tangente. Y la otra tangente. Y como sale de este punto de tangencia, haremos la dirección de las generatrices. ¿Vale? Y por detrás también. Y como son tangentes a una circunferencia, estos dos puntos estarán diametralmente opuestos respecto a este punto que estará colineal con los dos. ¿Vale? O sea que esta línea distará de la generatriz como esta otra, si está bien dibujado. ¿Vale? Eso quiere decir que la sombra de la figura será esta, sombra propia, y la sombra que arroja sobre el plano horizontal será esta. Todo esto. Bueno, o sea, las dos tangentes que acotan ahí la distancia de los extremos hasta la circunferencia. Y esa será la sombra que arroja sobre el suelo. ¿Vale? Bueno, cuando la figura es sencilla como esta a nivel de reflejos, pues no voy a pedir que se calculen los reflejos en el cilindro. Podría, porque ya vimos cómo se hacía, ¿no? Si os acordáis, ¿no? Pero bueno, lo único que hacemos es el reflejo en el suelo, como si la mesa fuera de cristal, ¿no? Entonces, si la mesa es de cristal, el reflejo es muy sencillo. Por ejemplo, para entenderlo, si tenemos un cono, se apoya en una mesa reflectante, pues esta medida será igual que esta. Y ese es el reflejo. Todo el mundo lo ve, ¿no? Si tenemos un cilindro, pues igual. Una medida igual, pues aquí abajo. Bueno, pues esto es lo que voy a pedir. Y aquí, pues lo mismo. Esto se proyecta sobre el suelo aquí, cogemos una medida igual desde aquí hasta aquí, la repetimos, ¿vale? Eso quiere decir que la circunferencia vendrá por aquí, una medida igual, la circunferencia era la segunda, aquí está. Y entonces, como el cilindro, estas dos líneas son tangentes hasta la base, pues aquí también serán tangentes hasta la base. Y el reflejo de la figura será esta. ¿Vale? Y como la sombra sale de este punto, pues el reflejo de la sombra seguirá la dirección de la generatriz, ya que aquí también es paralela a las generatrices, ¿no? Eso quiere decir que el reflejo de la figura será este, ¿vale? Y está completo. Por tanto, podríamos también marcar las sombras de los reflejos, ya que los reflejos también reflejan las luces, ¿no? Más bien, al cabo, es un efecto de luz, ¿no? O sea que esta sería la reflexión de la figura sobre el plano de la planta, ¿vale? Y la intersección del reflejo con la sombra definiría también mayor oscuridad en la intersección de esos dos tonos, ¿no? Bueno, pues eso sería, se parece un poco al efecto de la penumbra que seguramente habéis dibujado abajo numerosas veces, ¿no? La penumbra se debe a que la luz no es puntual y entonces proyecta varias sombras. Entonces, si tenemos un cono, y por ejemplo este cono proyecta esta sombra bajo un punto de luz y luego bajo otro punto de luz proyecta esta otra sombra, vamos a ponerla por aquí, entonces necesariamente tenemos que esta es la sombra del cono bajo ese punto de luz y esta es la sombra bajo el otro punto de luz. Bueno, pues necesariamente la intersección de las dos produce ahí la penumbra, ¿vale? y aquí tendríamos entonces la sombra de la figura para esta sombra, ¿vale? Bueno, pues eso sería la penumbra y si es como aquí que hay mucha luz desde muchos puntos, un flexor o una luz de este tipo, entonces al haber muchos puntos de luz dentro de la luz como veis las sombras de las patas de las mesas están muy indefinidas, excepto justo de donde sale la sombra, entonces en estos cilindros para las patas bueno, de donde sale la sombra queda un poco pero a partir de aquí ya hace esto, ¿no? que quiere decir que hay tanta sombra que queda indefinido, ¿no? eso quiere decir que hay muchos puntos de luz, bueno, pues decíamos la intersección de el reflejo con la sombra me da ahí un tono más oscuro y luego ya hay cuestiones que ya no se estudia en dibujo técnico por ejemplo lógicamente el rayo viene por aquí y no habrá la misma luz aquí que aquí entonces habría que degradar hacia adentro porque ya digo eso ya lo vais a ver en artístico, ¿no? o sea que aquí tendría que haber un fundido hacia afuera también este extremo cerca de la línea de separación de luz y sombra línea separatriz también marca más contraste porque refleja aquí por detrás entonces ahí tendrá más contraste que hacia el fondo etcétera hay más nitidez más cerca del objeto mientras que se va deshaciendo los contornos según nos alejamos y habrá más oscuridad también cerca del objeto ya que aquí hay una atmósfera que va a iluminar más la zona ¿no? mientras que aquí pues está detrás del objeto al estar más escondido no llega tanta luz vale bueno pues esa sería sombra reflejos de la figura y ya la tenemos en perspectiva militar vale gracias Gracias.